Música Hola, hoy os vengo a hablar de la película Hornos, cuernos ¿Esos son cuernos? Pues claro que son cuernos Esta es una película del año 2013, dirigida por Alessandre Aja Y está interpretada por Daniel Radclin, Juno Templi, Maddinguela y Joe Anderson Pues la peli va de que a Harry Potter resulta que le salen unos cuernos tras la muerte de su novia Que lo normal hubiera sido que hubieran salido cuando estaba viva Pero vamos, que no eran ese tipo de cuernos Pero lo más curioso de todo no son los cuernos, sino lo que en ello conlleva Ya que Harry Potter adquirirá unos poderes especiales que no le habíamos visto ni en Hogwarts La peli es muy entretenida, tiene una buena trama y está cargada de humor Lo que más me ha gustado de la película es lo inesperada que es Ya que al ver la pinta de demonio a Harry Potter, verá lo peor Cuando lo peor realmente viene del resto de la gente Soy mala, malísima, soy lo bastante guapa para salir por la tele Lo que menos me ha gustado, el final No me acabo de convencer En conclusión, Harry Potter crece y se intenta alejar del papel que lo hizo famoso Aunque no le han querido cambiar la voz Una verdadera lástima lo que tardó en llegar a nuestro país Y lo poco que se promocionó Mi nota Hasta luego diablillos, no seáis malos Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta Comenta o suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!